El subtítulo que es aproximaciones desde la obra de Walter Benjamin Esta es una ponencia que forma parte de una investigación más grande que se ha trabajado más desde la arquitectura y desde el urbanismo que desde la filosofía y bueno, se pretende una aproximación a las ciudades de la filosofía y en esta ponencia se hará a través de un diálogo entre el socialismo utópico, el movimiento moderno en arquitectura y la interpretación de Benjamin sobre el fenómeno urbano a finales del siglo XIX y principios del XX en la transición de las formas de habitar del interior privado, individual y burgués hacia la colectivización masiva de la vida metropolitana. La urbanización derivada de la revolución industrial dio paso a un nuevo tipo de asentamientos caracterizados por el crecimiento desordenado, la especulación, el hacinamiento y la contaminación. En este momento, las ciudades se fragmentaron y rebasaron sus límites, se convirtieron en territorios amorfos, sin escala humana, impensables como una imagen conjunta y que no podemos caminar ni conocer en su totalidad. Son las llamadas como nurbaciones o metropolitza. Benjamin indaga las formas de apropiación de la construcción social de lo espacial habitable como lugares sintomáticos de la época. Analizó lugares específicos que Jean-Louis Diot llama aparatos urbanos, aquellos que reflejan los cambios y quiebres de sensibilidad que se dan de una época a otra. La preocupación de Benjamin era el impacto social y cultural de la urbanización moderna, la cual aterriza desde sus contradicciones y patologías en la modernidad industrial capitalista y lo hace a través del estudio de la materialización de las relaciones asimétricas del poder en el espacio construido. La obra de Benjamin hizo de la ciudad un tema filosófico. Esto es importante, cito a Luis Durán Guerra, ante la negativa de toda una tradición filosófica reconocer el fenómeno urbano como un elemento del humano. La filosofía nace, pues, después de la fundación de la ciudad, pero los filósofos, como señala Spengler, no han sabido reconocer cuán extraña cosa es la ciudad, razón por la que ha escapado de su percepción el carácter urbano de toda actividad filosófica. El pensamiento de Benjamin sobre estos temas se puede rastrear durante los últimos 13 años de su vida. En el libro de los pasajes, pero también lo plantean en 36, en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, en el diario Moscú del 27, en Calle en sentido único del 28, Imágenes que piensan, Infancia en Berlín en 1932, Experiencia en pobreza en 33, entre otras aproximaciones que se alimentaron de documentos poco usuales para el ejercicio filosófico, como guías de turismo, periódicos locales, revistas, carteles, planes de desarrollo urbano, fotografías, cine y el intercambio pistolar con historiadores de la arquitectura como Cifre y Gideon. Bueno, después de esta introducción entraré a un subtema que contextualiza la aproximación de Benjamin a la ciudad, un contexto que detonó el surgimiento de la arquitectura moderna y que al mismo tiempo, en ese momento surge el urbanismo y el diseño industrial. La metrópola implicó una nueva forma habitada del mundo, como consecuencia de la concentración masiva en determinadas ciudades, producto de la migración de los habitantes del campo en busca de oportunidades laborales, tal como lo describió Engels en el subtexto Contribución al Problema de la Vivienda de 1873, donde relata las condiciones de los barrios insalubres, el hacinamiento de los obreros, barrios llenos de gérmenes, cuyas epidemias se expandían hasta los barrios burgueses, como está en la imagen. El método de la burguesía para resolver a su manera la cuestión de la vivienda fue planteado por Hausmann, trazar calles anchas, largas y rectas a través de estrechos barrios obreros y bordearlas a cada lado con edificios lujosos. Su finalidad, aparte del carácter estratégico de hacer más difícil la lucha de barricadas, era transformar París en una ciudad de lujo. El proto-urbanismo de Hausmann planteó una política de embellecimiento y saneamiento de la ciudad parisina, soportada por un cambio paradigma hacia un hábitat higienista, que hiciera de la metrópoli un espectáculo limpio de y para las masas. Esto construyó los imaginarios del turismo moderno y a su vez orquestó la planificación del sol urbano desde su valor de cambio. Hizo de la ciudad una mercancía bella de consumo masivo. La estetización de la política urbana estatal neutralizó la politización del espacio público parisino, cuya vida social, cultural y artística efervecía en las calles, plazas y en los pasajes comerciales anteriores a 1850. La reconfiguración del territorio en proyectos urbanos como el de Hausmann embellecía la apariencia de la ciudad, pero no resolvió las necesidades habitacionales de las claves obreras hacinadas en los barrios insalubres. ¿Podemos cambiar la imagen? Esto replanteó el quehacer arquitectónico y surgen figuras como Ada Bloss y Le Corbusier, este último el mayor representante del movimiento moderno, quien en su libración Arquitectura, de 1923, vindica la estética de la ingeniería. Un quehacer en pleno desarrollo, decía él, durante la época en que la técnica se imponía sobre el arte. En la revista que editaba El Espíritu Nuevo, demandó a los arquitectos de su época elaborar un replantamiento de sus proyectos, formuló el entendimiento de la casa como una máquina de habitar. ¿Podemos cambiar la imagen? Propuso las construcciones en serie y funcionales para que las viviendas incluyan el desarrollo tecnológico en consonancia con el movimiento y la velocidad de los avances industriales de la época, como los automóviles, los transatlánticos y los nuevos aeroplanos. Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, SIAM, que fueron del 27 al 59, constituyeron un hito y sus protagonistas, agrupados en torno al genérico movimiento moderno en arquitectura, produjeron una serie de posturas, manifiestos y cartas difundidos ampliamente durante la segunda mitad del siglo XX y que desde entonces hasta la actualidad han sustentado la práctica de la planeación urbana, también en Latinoamérica. En ellos se discutieron temas como la vivienda con medidas estandarizadas, la homogenización de actividades, la producción en serie, la posibilidad estructural de hacer grandes vanos para abrir el espacio donde copiaran las masas, una posibilidad de los nuevos materiales como el acero, el concreto y el vidrio, y la funcionalidad como prioridad ante la forma. Todo esto provocó un cambio de paradigma en el diseño. La tarea específica de la arquitectura moderna fue llevar a cabo una transformación que reemplazara el saturado habitar del interior victoriano y burgués por una vivienda de masas. A través del entendimiento lecorpusiano de la casa como una máquina de habitar y la idea de la vivienda como el existence minimum. Benjamin envió por un lado un potencial revolucionario en este viraje disciplinar de la arquitectura como actividad que tradicionalmente había sido burguesa y que construía castillos y catedrales que viró hacia las clases trabajadoras. Sin embargo, al mismo tiempo presenta problemas al negar la complejidad que implica la heterogeneidad social y cultural de los habitantes de cualquier urbe. Este giro paradigmático funcionalista de la arquitectura moderna es el que impuso un determinado orden y, consecuentemente, considera irregulares a los espacios autoproducidos por los habitantes pobres que en las ciudades latinoamericanas conforman el desarrollo urbano predominante en la construcción. A pesar de las contradicciones que acarrea las ideas de los arquitectos del movimiento moderno, de fondo había un deseo utópico de transformar el mundo a través de la técnica y de lo que llamaron la arquitectura racional. Le Corbusier deseaba que las casas formaran calles y las calles ciudades y las ciudades darían lugar a sociedades funcionales. Esta es la fantasía que prevalecía en la arquitectura a principios del siglo XX ante la realidad insalubre y decadente de los primeros barrios obreros de la metrópoli decimonónica. Para Le Corbusier, citó, la clave del equilibrio actualmente roto está en el problema de la vivienda, arquitectura o revolución. El tema de arquitectura o revolución suponía que el mundo se podía resolver con arquitectura moderna y que ella volvería necesaria la transformación de las formas o medios de reproducción de la vida del capitalismo. Las ideas del movimiento moderno de Europa Central tienen un marco positivista de diseño de viviendas tipo para familias tipo en territorios tipo, estandarizadas con actividades homogéneas en espacios mínimos, en pro de la igualdad y justicia habitacional, con un diseño industrial práctico, rápido y de bajo costo. Iñaki Avalos, en su libro de la buena vida, estudia la relación entre el funcionalismo del movimiento moderno y el positivismo. En la arquitectura moderna, el ser humano es el sujeto positivista y este sujeto no es hombre que el hombre tipo le corbusiano, la familia tipo estadística, ese constructo mental que permitió a los arquitectos ortodoxos objetivar su comportamiento social y cuantificarlo en aquella experiencia casi delidante que fue el existence minimum. El espacio positivista es un espacio sin densidad, un espacio sin memoria lanzado hacia el futuro contra el pasado. Se trata de dar vida a un espacio cartesiano higiénico, basado en la visibilidad y que huye de cualquier connotación con lo insalubre o con la memoria. El modernismo del siglo XIX y el movimiento moderno del XX estaban impulsados por imágenes de deseos utópicos colectivos, deseos en gran medida inconscientes de armonía social y reconciliación. Por esto, la comprensión de la arquitectura moderna no debe reducirse a dar cuentas funcionales de las aplicaciones materiales y las economías de venta posible, gracias a la producción estandarizada. Más allá de cualquier dicotomía funcionalista-expresionista, Benjamin entiende la arquitectura moderna como material funcional y como una utopía simbólica. Tanto el recién nacido urbanismo del siglo XX como la arquitectura moderna encarnan una profunda fe en el progreso tecnológico que continúa hasta nuestros días. La arquitectura se presentó como una tal vez ingenua posibilidad de dignificación de la vida obrera y propuso la democratización del consumo de viviendas diseñadas con características formales de calidad. Un montón de buenas intenciones que resultaron en soluciones muy cuestionables y criticables que rebasan los objetivos de esta apariencia. Bueno, ahora entraré a un subtema que retoma lo planteado sobre la arquitectura moderna como utopía a través de sus antecedentes en el socialismo utópico que desembocan en dos tipologías urbano-habitacionales, en Europa Central con los multifamiliares y en la Unión Soviética con las casas comunales. Durante la primera mitad del siglo XIX, el socialismo utópico engendró las primeras críticas sobre la sociedad capitalista industrial. Algunos de sus exponentes fueron San Simón, Owen y Fourier. Plantearon la desaparición de la propiedad privada, el cooperativismo, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. Sociedades tenían confianza en el progreso y en la posibilidad del cambio social que aboliera la explotación y humanizara la vida. En el caso de Fourier, en 1820, desarrolló la propuesta de crear aldeas agroindustriales de aproximadamente 1800 personas alojadas en un paradigmático edificio-ciudad nombrado Falansterio. Henry de San Simón planteó acabar con el caos capitalista sustituyéndolo por un nuevo estado dirigido por científicos e industriales. Soñaba una sociedad planificada y racional, y Owen compró varias hectáreas de tierra en Indiana y fundó una comunidad llamada New Harmony, un fracaso que después intentó remediar repitiendo el proyecto en el territorio de Coahuila, un negocio que no le interesó al gobierno de Guadalupe Victoria. Existen una serie de componentes ideológicos que vinculan el socialismo utópico de San Simón y el urbanismo temprano de Le Corbusier, especialmente la concepción de una élite benévola de tecnócratas que actuarían como agentes de un progreso para todos. El socialismo utópico también se retomó en la arquitectura y el urbanismo de la URSS, pues la revolución exigió una nueva forma de vivienda adecuada para el modo de vida socialista, donde se podía dar la colectivización del trabajo doméstico y la abolición de la propiedad privada, la búsqueda de igualdad y la valoración de los potenciales de la industrialización. En las actas del XIII Congreso del Partido en 1924 de la URSS, declaró que la vivienda era la cuestión más importante de la vida material de los trabajadores. La tarea radicaba en suplir esta deficiencia. Esta reacción precipitó la creación del grupo OSA, Sociedad de Arquitectos Contemporáneos, cuyos miembros estaban encabezados por Ginsburg. OSA viró hacia una arquitectura de lo colectivo, donde el trabajo del arquitecto se modificó radicalmente para crear estándares arquitectónicos capaces de organizar nuevas casas, nuevas ciudades y perfeccionarlas continuamente en armonía con la marcha general de la producción. Se buscó una metodología para dar forma al país, organizarla a través de una arquitectura racional, modular, sistematizada, tipificada, prefabricada, haciendo que el arte se disolviera en la arquitectura industrializada. En 1927 se plantearon nuevas formas de vivienda colectiva, las Dom Comuna, y de aquí viene directamente a los palanterios de Fourier. Ginsburg rehizo los programas de los conjuntos de vivienda, donde los baños, comedores y áreas de lavado eran colectivos, un programa mucho más ambicioso que el de Le Corbusier, aunque basado en el mismo paradigma furieriano. El resultado de esta cercanía de ideas con el socialismo utópico desencadenó soluciones urbano-habitacionales demasiadas similares en formas de vida y medios de producción contrapuestos. Estas tipologías fueron, por ejemplo, las unidades habitacionales como la Unidad Marsella en Francia, debe estar ahí en algún lugar, del 45, y las casas comunales de arquitectos soviéticos como el edificio Narconfim del 32 de Ginsburg en la URSS. Estas ideas importaron a Latinoamérica con proyectos como el CUPA y la Unidad Manual Cotlatelolco y millones de multifamiliares en toda Latinoamérica. Benjamin intuye una actitud revolucionaria hacia la cultura material moderna que deja de resistirse y asume el cambio de producción de vivienda burguesa al alojamiento de masas. Las masas como ese fenómeno social que caracteriza la época. La arquitectura moderna con sus deseos de mejora social es pensada por Benjamin como evidencia de una metamorfosis reaccionaria que comenzó con los pasajes, como lugares de venta intensiva de productos básicos en espacios del hábitat colectivo. Cito Benjamin, Furier vio en los pasajes el canon arquitectónico del falansterio. Es significativa la reconstrucción reaccionaria que de ellos hace Furier. Mientras que originalmente servían para fines comerciales, se convirtieron en viviendas. El falansterio es una ciudad de pasajes. El pasaje comercial fue el aparato urbano que detonó un cambio paradigmático hacia lo que Gideon llamó el hábitat liberado. Aparatos urbanos que detonan la imaginación hacia la colectivización de la vida. Entonces es la historia del pasaje hacia el falansterio, casa comunal, multifamilia. Furier creía que el falansterio organizaría la felicidad de sus habitantes. Los arquitectos del siglo XX querían resolver los problemas urbanos a través de la colectivización de la vida metropolitana y retomaron el falansterio, pero estetizaron las intenciones y críticas del socialismo utópico porque creyeron que la forma por sí misma moraliza. Esta es una fe en los recipientes que contienen a las masas y generó y genera tensiones porque el hábitat se domestica y se apropia en esos conjuntos urbanos. La ciudad moderna con sus sistemas constructivos y elementos estructurales restaura una topología y una tipología donde lo público y lo privado tendrán nuevas relaciones y contradicciones, como el caso de los pasajes comerciales que significan el comienzo del desarrollo de los espacios públicos privatizados. Aquí comienza la exhibición de mercancías en vitrinas. Se construye una tipología que visibiliza un entorno de consumo en donde el deseo no se ajusta del todo a lo que se ofrece. Los pasajes son lugares donde las mercancías masivas industrializadas del capitalismo tienen un espacio de realización para las masas que pasean mientras curan su aburrimiento. Según Deod, Benjamin le da a la ciudad una consistencia porosa. La ciudad abandona su destinación cultural donde unos pocos determinan su sentido para transformarse en el siglo XIX en el receptáculo de la masa. Los pasajes marcan el giro en la aplicación de las técnicas de producción eficiente a escala masiva. En los espacios de la modernidad existen desplazamientos del sentido tradicional del interior como algo encerrado en clara oposición con el exterior. Todos los límites en la ciudad moderna del capitalismo industrial se vuelven porosos. Estos cambios entre lo público y lo privado se aprecian en toda la ciudad, pero también en las tecnologías que definen sus espacios, los rieles, los periódicos, las fotografías, la electricidad, la publicidad, la moda, el vidrio, el concreto, el teléfono, la tele, la radio. Pueden entenderse como mecanismos que hacen porosos los límites entre el adentro y el afuera, entre lo público y lo privado, entre el interior y el exterior. Por eso el vidrio es el material de la época, porque las paredes se convierten en pieles transparentes que distorsionan o desenfocan las fronteras de la publicidad y de la privacidad. Con el tiempo estas relaciones se complejizan cada vez más. Lo público se privatiza y lo privado se publica. Por esto el espacio público es cada vez más difícil de intervenir, de gestionar y de defender. Gracias. ¡Gracias!